La verdad que la indicación del señor presidente fue que trabajáramos para poder de alguna forma llevar lo mejor posible esta pandemia, pero también que pensemos en todas las medidas que nos hace revisar la pandemia para pensar en una Argentina federal en donde cada uno de los argentinos pueda decidir, desarrollarse y no ser expulsado por su lugar de origen, por faltas de trabajo, de oportunidades. Y ese es el eje en donde también nos encuentra a todos trabajando para que efectivamente podamos tener esperanza de que esto termina y nosotros necesitamos reconstruir cada uno de los tejidos productivos que tiene cada una de las provincias, así que seguramente ya vamos a estar iniciando con el gobernador una ronda de consultas para ver cuál es el plan de desarrollo al que aspiran cada uno de los catamarqueños cuáles son los sueños que tiene cada una de las provincias, representadas obviamente por el ejecutivo de cada una de las provincias, pero sobre todo saber que esos sueños son cumplibles y que tenemos que trabajar en forma mancomunada entre todos para poder llevarlos adelante. Y algo que decíamos también ayer con Ginés, la salud y la economía no son cosas que se enfrentan, sino que la salud también es parte del dinamismo que puede darle a la economía cada uno de los distintos sectores que tienen las actividades económicas. Así que por supuesto la prioridad hoy es la salud y estamos trabajando todos para que la economía también vuelva a recuperarse y generar impuestos de trabajo genuinos en toda la Argentina. Así que bueno, el convenio este básicamente es un subsidio que tiene financiamiento de organismos multilaterales y es en pesos equivalente a un millón de dólares, que ya lo estamos trabajando también con el ministro de Economía que recién estaba por acá, Sebastián, la verdad que es un placer también trabajar con él y a la brevedad seguramente ya vamos a empezar a hacer los desembolsos, así que también agradecer la buena gestión del equipo tuyo. Muchas gracias. Gracias.